Vas a pirar con lo que te voy a mostrar Samsung ya tiene preparadas algunas pantallas que se doblan dos veces ¿Te imaginas un celular que se doble en dos dimensiones? Tenés el Flex S que se dobla y queda como una S como te dice su nombre Y está re bueno porque tenés pantalla en todos lados O sea que vos lo cierres vas a tener una pantalla que te va a estar mirando a vos Después tenés otro concepto que es el Flex G Ese lo que hace es simple, simplemente pum, se dobla hacia adentro Y se queda como guardadita la pantalla Y también, como no, podés tener tu propia notebook flexible Y ahí está bueno porque la podés personalizar como vos quieras Podés usar la pantalla grande entera O por ejemplo podés dejarla doblada Y en la parte de abajo tener un teclado, dichosa de paso También lo podés unear a tu gusto Ponele, no sé, estilo gamer Bueno, podés ponerle uno si así querés Y bueno, está re de más poder elegir Y esas cosas la verdad que te aprecian un montón Después me di una vuelta por el local de Huawei Que cierto es gigante Tiene el local más grande de todos, literal Y tienen de todo tipo de productos Pero me estoy desprontalizando en dos El Huawei Mate XS 2 es un plegable Que es diferente a lo que estuvimos viendo hasta ahora Este, en vez de hacer tipo así Básicamente lo que hace es como que la pantalla está así Y bueno, vos la podés plegar hacia adentro Y tenés un celu más compactito Pero tenés siempre pantalla en algún punto Puedes hacerte fotos con las cámaras en la parte de atrás Eso está muy bueno Y está, es distinto Por ejemplo, cuando está extendido el teléfono Vos no le ves ninguna como arruga En la parte donde es que se dobla Eso te da una buena ventaja Respecto a los otros celulares Pero está, como contra Lo que tiene es que Como es siempre pantalla Cuando vos la apoyes en, por ejemplo, la mesa Lo que sea El display siempre va a estar en contacto Y puede ser que se llegue a arañar un poco más fácil Recordad que esta pantalla es de polímero No es de vidrio Las marcas se le quedan más fácil Pero bueno, no sé Es un concepto que Al menos de vista Es como que incluso más llamativo Que los que conocemos hasta ahora Comentame ¿Qué te parece? ¿Cómo lo ves? Después El reloj GT3 de Huawei Yo ya lo probé Me gustó pila Está de más Pero hay algo mejor Hay unos que vienen con sorpresita Estos son los WhatBuds Y vienen con auriculares Mirá Vos apretás un botón Y pum La pantalla se va para arriba Y sacás los auriculares Que por cierto Vienen con cancelación de ruido activa Eso está muy de más Valen unos 500 euros ¿Qué tal? No es poco dinero Pero tenés básicamente Un Watch GT3 Pro Que es zarpado reloj En conjunto con unos auriculares Con ANC Por ese precio Que es el mismo Que te sale solo Un reloj de Apple Por ejemplo El Series 8 En vez de tener solo reloj Tenés reloj y auriculares Así que bueno Por ahí lo vas viendo No está nada descabellado Si te podés pensar ¿Te gustaría que llegue a Uruguay? Me parece un concepto re interesante Porque vos vas a cualquier lado Y sabes que pum Auriculares Si tengo También estuve bichando Los perros robot Hay una marca Que se llama Unitree Que ya los está vendiendo Al público No son baratos El más simple Vale unos 3000 dólares Se maneja así Pum Con el control remoto Y está Hace pila de cosas Salta Te sigue Te mira Y bueno Está re interesante ¿Tendrías un perro así? ¿No? No sé Me vas contando Y yo después te leo En los comentarios Y entre otras noticias Tecno Acaba de presentar El plegable Tipo tablet Más barato Del mundo Este es el nuevo Tecno Phantom 5 Old Y lo estás viendo Tiene un precio De salida Primero en India De alrededor de unos 1000 dólares Un poquito más Sabes que estos Que son así Tipo tablet Son bastante más caros Que los que son Los chiquitos Y bueno Dentro de este formato Es el más económico Pero en cuanto a características No escatimaron Por dentro Viene con El chip MediaTek 9000 Plus También las dos pantallas Son de mucha calidad Son 120 Hz Las dos Y se ve Muy bien la verdad O sea En cuanto a calidad Precio Seguramente sea una De las mejores opciones Que tenemos ahora mismo En cuanto a las cámaras Tenemos una principal De cuenta megapíxeles También acompaña Una telefoto También de 50 Y una gran angular Y a nivel estético Se ve muy bien Si vos lo ves Por fuera Se ve como un teléfono Costa Me gusta la proporción Que tiene No es tan gordito Y como ves Tampoco tiene hueco A momento de el cierre Se cierra plano Y así queda La verdad que Muy bien Con mucha gana De que llegue Poder ya por Uruguay Poder llegar a probarlo Estaría de más Como primeras impresiones La verdad que No podrían ser mejores También estuve probando Los celulares Más chiquitos del mundo Estos son los de Unihertz Mira El más chiquitito Tiene unas 2,5 pulgadas Y es enano De verdad Usarlo es casi que un desafío Porque es re chiquitito O sea Te entra en la mano entera Hay otros dos Que salieron más tarde Son más nuevos Y vienen con una pantallita Tanto más grande Pese a que físicamente No crecieron demasiado Esos son los más recomendables Valen menos de 200 dólares Así que capaz Si te sirve el dato Capaz que lo podes traer Desde China Hasta Uruguay Sin pagar impuestos Y bueno Capaz que te sale a cuentas Si es lo que está buscando Pero para Esa marca No se queda solo en eso Sino que también tiene Otros celulares Re locos Por ejemplo Uno de ellos Es el Tank Que viene con Una batería enorme De 22.000 mAh Seguro le da para varios días Y es un celular De uso rudo Es decir Es resistente a golpes Y caídas Y todo lo demás Aparte Viene con una linterna Que es re potente Así que Es un todoterreno De verdad Y bueno También tienen uno Que es tipo una Blackberry También tienen otros teléfonos Que tienen por ejemplo Una pantalla En la parte de atrás Tipo reloj O sea ¿Cómo? Bueno No se O mejor dicho Para qué Hay de todo por acá Así que bueno Eso fue un poco De lo que estuve viendo El día de hoy Mañana ya termina El evento Y bueno Yo re contento De estar compartiendo Esto con ustedes Para redondear Hoy estoy en día 4 Que es un día Que más cortito Y fui por los últimos Pendientes que tenía En mi lista Visité a Elliptic Labs Una empresa que hace Software que es Re interesante Básicamente te permiten Usando los parlantes De tu computadora O tu celular Hacer funciones Y mirá porque vas a pirar Esta es una computadora Totalmente nueva Que compraron Y la instalaron En el software de ellos Ahora puede A la distancia Pum Pausar un video Así también Pasar de imágenes Además Otro de los softwares De ellos Permite reconocer Si vos estás cerca De la computadora Y bueno Tiene varias aplicaciones Y además Esta gente Es la misma Que le hace El sensor de proximidad Hacia Ohmi Los sensores De toda la vida Funcionan con luz Básicamente es un sensorcito Que mide ¿Hay luz o no hay? Entiende que si vos Estás con el celular Pegado en la oreja No hay luz Se ve oscuro Y cuando ve luz Bueno está Prende la pantalla de nuevo El de Liptic Labs Aprovecha Los parlantes que ya tenés En tu celular Eso es lo bueno Lo que ya tenés En tu dispositivo Y emite un ultrasonido Y qué pasa El ultrasonido Nosotros no lo escuchamos Pero sí Es capaz de detectar Si la onda del sonido Se deformó o no Y bueno De esa manera Es que funciona Y básicamente Realmente te sirve Como sensor de proximidad Igualmente Y es más En las demos Van a ver que La computadora Aún estando cerrada Puede igualmente Detectar si estamos cerca O no Y eso es re genial Porque hay un tema acá Y es que Si capaz que yo te puedo Hablar de esto Y me decís Igual prefiero El sensor de siempre Y funciona bien Para qué lo van a cambiar No sé qué Hay una diferencia Y es un impacto En el ambiente Que es brutal Xiaomi está colaborando Con ellos Y pensá que Xiaomi fabrica Millones 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 De dispositivos Entonces son Millones 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 De sensores Que se están ahorrando No se necesitan más Chau Entonces es un ahorro En el largo plazo En recursos Y en impacto ambiental Y en todo Que es brutal Así que me parece Una tecnología Que es fascinante Y también Visité Al stand De Li-Fi Conexión A través de La luz ¿Te imaginas Tener internet Con la luz De tu casa? Bueno Básicamente Eso es lo que te permite Esta tecnología Varias cosas que comentarte Necesitas Un emisor De luz Esa va a ser La que emite La señal Que después En un receptor Vas a recibir Necesitas un emisor Y un receptor Hoy por hoy Estaban presentando Un receptor Que es enano Es chiquitito Y está Es el más chiquitito Que hay hoy por hoy En existencia Seguramente con el tiempo Lleguen otros más pequeños Y bueno Ya empiecen a estar Integrados En nuestro dispositivo Como notebooks Celulares Y demás Tiene varias particularidades Esta tecnología Es muy rápida Hoy por hoy Ya están manejando Velocidad gigabit Y ya están probando Velocidades de terabit Así que Está al pie del cañón Pero además Por ejemplo Si estás de lejos Hasta unos 300 metros Ponele Vas a seguir teniendo Buena recepción Por eso No te tenés que preocupar Igual también Un chisme que te puedo contar Es que Por ejemplo Si vos tenés Li-Fi en tu celular Ellos tienen un prototipo ahí Vos tenés conexión En tu cuarto Pero por ejemplo Si vos te guardás el celular En el bolsillo Ahí ya Pum La pierde Y bueno Tiene como esas particularidades Que son buenos Tenerse en cuenta Y esto en realidad También puede ser Como un beneficio Según el punto de vista Del que lo veamos Porque a nivel de privacidad Eso es re interesante Porque a ver A través de una red Abierta de Wi-Fi Puede ser que Alguien te intente Atacar por ejemplo Pero ponerle No sé En tu casa O en un entorno Más controlado Vos sabés que bueno A ver Si querés apagar la red Pum Apaga la luz Y ya está Te cuento No es necesario Que la luz esté prendida Para justamente Tener conexión Puede estar así Pum Apagada Así Con un brillo Trativamente imperceptible Y estar funcionando Igual Y algo que me encantó Fue que en el celu De muestra que tenían Justamente Lo que hacía El emisor de luz Era Cuando detectaba Que el celular Se conectaba Prendía la luz Entonces Es como decir Mirá Yo vengo con el celular Entro a mi cuarto Y automáticamente Me prende la luz Y tengo internet Es como que Actúa como si fuera Un sensor de movimiento Y te prende la luz Entonces Me parece que Está bueno Es como si fuera Un pum Un dos en uno Que te hace las dos cosas La verdad que Está muy bien Y bueno Eso sería todo Por mi cobertura Del Mobile World Congress 2023 La verdad que Fueron unos días Muy intensos No se había visto En cámara Pero bueno Fueron tres días De doce horas De estar acá Parado Recorriendo No sé qué Editando videitos Cozo Mail No sé cuánto Y bueno Este último día Fue más cortito Terminó a las tres Cuatro de la tarde Pero por mi parte Sin tortura Encantado Porque vi un montón De cosas Que tenía ganas De conocer La verdad que Me divertí un montón Hablé con un montón De gente Y la verdad que Esas son cosas Son experiencias Viste Que no se tienen Todos los días Es la primera vez Que me toca estar En un evento La gente de por acá Tampoco esperaba Que fuera tan grande Y bueno La verdad que Súper contento De haber podido Compartir esto Con ustedes Fue un proyectito Que encaré Por mi cuenta Es común En este tipo De eventos O ferias Que como crear El contenido Tengas Junto con Una marca Que bueno Te trae Te ayuda Con los gastos Y demás Bueno Por mi parte Fui yo El que asumió Todos los costos Pero bueno Lo que les digo Encantado de hacerlo Porque para mí Fue muy productivo Me encantó Me divertí mucho Y bueno Voy a estar unos días Pasando por Barcelona Si querés No perderte nada Seguime en Instagram Y en TikTok Así vas a estar Al tiro Con lo que voy haciendo Día a día Muchas gracias Por acompañarme Sin vos Esto no sería posible Por ser parte De toda esta movida Toda esta locura Y bueno ¿Quién dice? Nos veremos El año que viene por acá ¿Vos qué decís? Comentame Y si le gustaría la idea Me vengo de vuelta El año que viene Nosotros nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!